... 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 se hacía antes es la misma isla pero bueno con diferencias porque las tierras han sido afectados por la lluvia porque están cortando las muchas matas aquí no la tierra tierra que tenemos aquí no es la misma que teníamos antes eso es otro problema los campesinos ya no se quedan en el campo para trabajar vienen a acumularse en la capital es porque tenemos el fenómeno que se llama en francés bidonville aquí entonces deja entonces dejan el campo y vienen a buscar una mejor vida aquí en la capital entonces todo el mundo se concentra aquí en la capital y dejan las provincias sin nada eso tiene otras otras consecuencias también la delincuencia el robo pero todo lo que ustedes han escuchado de haití tienen esos casos también esas causas también influyen la institución en sí food for the pool es una institución de una familia que sea esta familia mafud en jamaica que empezó con ese ese movimiento y uno de los hermanos decidió ayudar a los pobres porque ya cuando vio la pobreza que existía en el caribe en otros países alrededor de américa latina y otro decidió ayudar a esa gente y empezó así con una pequeña porción de dinero y hubo un momento que quebró no tenía nada y por un dice él siempre por un milagro le llegó una ayuda económica muy importante y de nuevo empezó con el movimiento en haití esa organización tiene 26 26 años trabajando en ese campo que son ayuda que vienen de muchos colaboradores que tenemos allá y nos mandan todo tipo de recursos que sea ayuda económica que sea ayuda alimenticia que sean una medicina en diferentes cosas si tiene que ser un fogón digamos de zapatos nosotros lo recibimos siempre y cuando que sea en condición que realmente puede servir a la gente que lo va a recibir el objetivo principal de esa institución es llegar al más pobre sea su condición o su religión a nosotros no 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 importa mucho a qué religión pertenece los pobres porque estamos aquí para servir los pobres sea lo que sea en la condición que esté y cualquier lugar en parte del 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 país aquí en haití ahora mismo le puedo decir que la compañía esa fundación está tomando otro camino porque anteriormente era a un nivel mucho más pequeño y ahora con el nivel de pobreza y de problemas que 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 nosotros vivimos en haití ahora decidimos implementar la ayuda mucho más para llegar a esa gente y esa institución en haití tiene centros propios como usted lo vio aquí aparte del dispensario y de la cantina que donde diariamente de lunes a sábado le damos comida a casi 2.500 familias diario directamente eso quiere decir que la persona que recibe esa ayuda recibe comida para cuatro o cinco personas que lo va a llevar en su casa eso en promedio si usted viene a ver son casi entre nueve mil y diez mil personas que reciben comida una comida diaria de nosotros aquí aquí entran por la puerta hacen la cola y pasan primero por aquí porque ellos tienen una tarjeta con un número entonces cuando lleguen aquí entre a ver tú ves presenta la tarjeta para coger la comida cuando dan comida a una población así es muy costoso a vez de no dar mejor dar algo a vez de dejarlo sin nada la situación económica también influye en muchos casos en el mundo entero pero en este caso es peor todavía por ejemplo hay días que dan el arroz con frijol pero hoy y hay que cambiar hasta los sábados también están abiertos aquí dan comida también es mucho trabajo mucho trabajo porque están acostumbradas pero es lo hacen todos los días y algunas que tienen dos años cuatro años diez años quince años haciendo eso esto será típico la gente quiero un poquito más ah dice que busca la carne para mí dame busca bien la carne eso que dijo ella se busca bien la carne mira a un pedazo de delante de aquí por aquí ahí está diciendo a ella que busque la carnecita le dio a otro porque parece que ella también le había dado ya la carne no es fácil compartir una comida así hay un problema de la amistad dura el tiempo de la hierba no es fácil no Si no lo cogiste. Eso no lo pone con sentido del humor. Esto significa que viene con hambre. Sí. A veces se sentan ahí en el patio. Vino a buscar comida. ¿Tienes dificultad para conseguir comida? ¿O tienes trabajo? ¿Alguien dificultad porque yo no mangé? ¿O para que trabaje? ¿Alguien trabaja? No. ¿Alguien? ¿Alguien de trabajo? ¿Alguien de trabajar? ¿Alguien de trabajar? ¿Alguien de trabajar? Sí, hay muchas dificultad para conseguir. ¿Eres casado con hijos? ¿Alguien de marido? No, 9 años. ¿Cómo te sientes tener que venir a conseguir comida? ¿Cómo te sientes que hay cuando alguien viene a buscar comida? Yo me siento más porque yo estoy en la época, porque aquí tengo un poco de crítica y me harán, y yo digo que es bueno para comer. Dice que te le da pena porque la gente está criticando la comida de... Hablo de la directora que estaba aquí antes, madame Pan. Están criticando la comida y dicen que no está buena. ¿Tú estás contento con la comida que se da? Estoy contento para que me lleve agua. Muy contento, porque a veces me lleve a dormir, a veces me lleve a dormir. Dice que a veces cuando la consigue duerme con hambre, y es el otro día por la mañana que viene aquí para conseguir la comida. ¿Estás agradecido a la institución? ¿Estás agradecido a la institución? ¿Qué opinas de esta fundación? ¿Qué opinas de esta fundación? ¿Qué opinas de esta organización? ¿Qué opinas de esta organización? Es lo que hacen para el pueblo. No hay vida para la gente. ¿Hay personas que no tienen dinero para comer? ¿Tienen que venir aquí para comer? Es muy real. Quisiera que ellos lo hagan todo el tiempo, lo que están haciendo para el pueblo siempre va a rezar el Dios para la gente que está dando la comida para que Dios los proteja. ¡Gracias! 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 Y decir malas palabras también, sí. Y después empieza con la dificultad. ¿Cómo se siente usted en esta realidad? ¿Cómo lo siento? El trabajo que yo hago, yo lo quiero. A mí me gusta atender a la gente pobre, escucharlos, darles los resultados. Lo que ellos necesitan, en la medida que yo pueda. Entonces cuando hay casos, cuando puedo resolver yo misma, yo lo hago. El problema más grande que hay de salud aquí es el hombre, la anemia. Que casi todos los días vamos a ver casos de anemia. Esa es la consecuencia del hambre que hay aquí. Y trabajamos, como le dije anteriormente, con las entidades religiosas del país, los hospitales y algunas entidades del gobierno donde el gobierno tiene hospital público y dispensario que necesitan ayudas, especialmente en lo que sea en el campo de la medicina. Y nosotros le proveemos esa ayuda también a esas entidades. Estas semanas, hace como dos semanas que recibimos medicamentos de allá que nos han ayudado muchísimo. El país pasa una situación difícil. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, primeramente hay una situación económica grande que está muy relacionada, en relación directa con la situación política que tuvimos, que tuvo una ascendencia muy directa sobre la economía del país. Y mucha gente, la pobreza, de un día al otro, como usted lo puede ver en las noticias, me imagino, hubo una pobreza grande en Haití. Y hoy día le puedo decir que es una situación crítica ahora mismo en Haití. Por resultado de la crisis económica mundial, estamos sintiendo la repercusión de lo que pasó en Estados Unidos de ese problema económico. Por ejemplo, nosotros mismos ahora tenemos una crisis a nivel de la comida. No tenemos suficiente comida para satisfacer a nuestro propio beneficiario. Y es sumamente, sumamente crítica. Pero por eso tratamos de poner en camino unos programas que pueden sustituir a ese programa alimenticio que teníamos. Por ejemplo, teníamos un conveniente con un país que no daba mucho arroz el año pasado. Este año no va a ser posible. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Estamos poniendo a camino un proyecto donde vamos a incentivar a los cultivadores como hacer el cultivado del arroz en el país para sustituir a esa deficiencia que tenemos ahora. Y además creará puestos de trabajo. Exactamente. Pero, mientras tanto, estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para ver en otros países cómo podemos conseguir esa comida. Pero, hasta ahora, ha sido un poco difícil. Pero, gracias a Dios, de vez en cuando nos llega un poco de ayuda a nivel alimenticio que podemos satisfacer las necesidades directas de algunos de los beneficiarios más importantes que tenemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero gracias a Dios hasta ahora, con la institución que nosotros tenemos, tratamos lo más que podemos de ayudar a esa gente. Como le digo, si todo el mundo tenía un poquito de corazón para extender una mano al más pobre que está al lado, yo creo que mucho se podía realizar en esos países. Porque yo creo que el mismo problema que existe en Haití, existe en Cuba, en la República Dominicana, en otros países de América Latina, América del Sur. Y me gustaría ver otras organizaciones, igual que la nuestra, tratar de ayudar lo más que puedan en esos países para resolver el problema de la pobreza. Estoy muy satisfecho de hacer el trabajo que estoy haciendo en esa institución. Y yo creo que todo el que trabaja en este tipo de organización es un llamado de Dios, que le llama para ayudar al más pobre. Y estamos aquí para servir a los hijos de Dios. Yo creo que eso es lo más importante. Me gustaría ver otras organizaciones, igual que la nuestra, tratar de ayudar lo más que puedan en esos países para resolver el problema de la pobreza. Es un llamado de Dios, que le llama para ayudar al más pobre. Dios, que le llama para ayudar al más pobre. Dios, que le llama para ayudar al más pobre.